Nosotros trabajamos con Nomás Muertes, es una organización de Estados Unidos que ayuda a migrantes aquí en México y en el desierto. Tienen un campamento, nosotros estábamos trabajando aquí, se da servicio de teléfonos y llamadas para sus familiares y otros servicios. Entonces nosotros vimos la necesidad de recibirles dinero para que no los robaran y después de las llamadas de teléfono es algo importante. Entonces se creó la organización para recibirles dinero sin costo, sin nada, con seguridad y para que no anden en el centro, en las tiendas buscando quien les reciba dinero. Nos expresan agradecimiento, sobre todo sienten ellos, vienen de sufrir, la mayoría de sufrir maltrato y entonces pues sienten muy bonito que haya gente que se interese en ellos, en sus necesidades.